Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino más bien al contrario, de episodios de los que nos podemos sentir más que orgullosos. Y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de Imperio Español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro, que llega ya a su novena edición y que podemos conseguir fácilmente entrando en su página web www.elgrancapitalediciones.es. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre y rescata a los héroes olvidados de nuestra historia. La toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco, como presidente de Castilla y León, al haber pactado un gobierno de coalición con Vox, ha provocado que la izquierda haya arreciado con sus mensajes alarmistas acerca del avance de la extrema derecha. El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, insiste en que el PP ha aceptado un discurso, el de Vox, que él considera que es peligroso. Peligroso. Peligroso para las mujeres, peligroso para los trabajadores y trabajadoras, peligrosos para aquellos que necesitan el estado de bienestar. Incluso la ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha llegado a tildar el acuerdo de PP y Vox en Castilla y León como un pacto de dudosa legalidad y constitucionalidad. La toma de posesión de Mañueco se producía tras toda una semana en la que las propias ministras del gobierno utilizaban sus altavoces institucionales para exigir un cordón sanitario hacia una formación que tiene una representación parlamentaria tan lícita como la suya. El Partido Popular, desde luego, se lo haga mirar porque si estos son los primeros referentes o los primeros actos que va a refrendar el señor Feijóo, desde luego, que nos hace temer lo peor. Por lo tanto, a mí me gustaría pensar que el Partido Popular va a seguir la estela del resto de partidos políticos, pero incluso del Partido Popular en Francia y de lo que representa el Partido Popular en Francia y en el resto de Europa y pongan un cordón sanitario a la extrema derecha. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace una interpretación bien diferente acerca del pacto del PP y Vox en Castilla y León. En su opinión, eso garantiza una comunidad libre de socialismo. Aquí se ha alcanzado un gran pacto entre el Partido Popular y Vox y, sobre todo, me congratula saber que, para los próximos cuatro años, la Comunidad de Castilla y León es una comunidad socialismo free. Así que creo que, por todo esto, es un buen momento para celebrar. ¿Qué le parece, don Pablo? Bueno, a mí me parece que esta señora dice las cosas de frente y las dice muy bien. Y la verdad es que, en la medida en que las siga diciendo bien, va ganando muchos adeptos. Pero a mí lo que realmente me conmociona es ver cómo la izquierda tilda prácticamente a todo de fascista, de nazi, de extrema derecha. Y yo no he podido entender qué es la extrema derecha. Porque, mira, la extrema derecha se junta con la extrema izquierda porque ambos son socialismos. Es que, ¿qué es el nazismo? Nacionalsocialismo, que era extrema derecha. Entonces, ¿por qué tildan a estos de extrema derecha cuando deberían ser igualmente socialistas como ellos? Es decir, deberían unirse ahí en un pacto y no deberían ser rechazados, sino todo lo contrario. Acogidos por ser extrema derecha, izquierdistas. Pues porque les consideran su competencia. Pero es que esto es un talismán porque se supone que estos señores son demócratas. Y lo que ha ocurrido en Castilla y León es democracia monda y lironda. En este momento hay un pacto entre dos agrupaciones políticas que han llegado democráticamente al poder. Entonces, ¿de qué se quejan estos señores si lo que tienen es democracia? Entonces, yo francamente, a mí me deja como turulato todo este tema porque es que es absolutamente incomprensible. Lo que tienen es un talismán con el cual juegan permanentemente tildando a cualquiera. Que levante la bandera española, que diga no a la secesión, que quiera meter a los delincuentes a la cárcel, que quiera que las gentes que emigren a este país lo hagan por las vías de derecho. A eso le llaman extrema derecha. No lo entiendo, francamente. Don Luis. Sí, hay un libro magnífico de Manuel Arroyo, creo que era el editor de Turner, que se llamaba De la nefasta influencia. Que habla de la nefasta influencia que ha tenido Francia sobre España a lo largo de la historia. Es un libro que yo regalaba en Navidad y se lo he regalado a todos mis jefes. Esperanza Aguirre, a Ayardona, a Monzano, todos los con los que he trabajado. Y es un libro magnífico sobre cómo nos miramos en Francia, pero en mal. Ellos tienen los enarcos, nosotros abogados del Estado. La derecha española siempre ha estado gobernada por funcionarios. Ese tipo de cosas. Y luego, con muchísimo más profundidad, es un libro absolutamente magnífico que recomiendo a todo el mundo. Está en las redes sociales. No sé cómo se diga. Bueno, lo que quiero decir. Cuando yo trataba mucho a Pedro Sánchez, y con afecto además, le tenía afecto, le tengo afecto, no lo sé, todavía ando ahí un poco con el corazón partido. Él me decía que admiraba profundamente. Decía, ¿cuál es tu campeón en la política de todos los tiempos? Y decía, Miterran. Y yo, pero Miterran, pero qué horror. Miterran ya estaba fuera del poder. Y es un Miterranista. O sea, es puramente, es el Estado, es lo que hizo Miterran con Le Pen. Eso es lo que piensa que es Vox. Lo que pasa es que, como es una copia muy mala de lo que ha pasado en Francia, muy mala, pues ya han perdido a Andalucía. Han perdido, bueno, Castilla y León no han conseguido recuperarlo. Madrid se gana gracias a Vox. Es que va en barrena este pobre hombre. Entonces, yo creo que el PSOE, lo que pasa es que el PSOE es un arma toste que piensa poco y que es un artilugio que funciona a base de golpetazos, con mucho talento a veces, pero a base de unas ideas muy fijas. Y yo creo que esto ya está. Es que yo no le doy la misma importancia. A mí que sigan diciendo extrema derecha, extrema derecha, cuando les votan, cuando en Madrid se gana por el voto del Puente de Vallecas a Vox, cuando en Sevilla se gana por las 2.000 viviendas, cuando en Castilla y León se sujeta con todo el voto rural, que antes era socialista, pues que sigan ahí. Vox sigue creciendo. ¿Por qué? Porque está dando respuesta a un voto transversal, que era lo que comentábamos antes Fernando y yo, que tenía, por ejemplo, Esperanza Aguirre, que tiene Isabel Díaz Ayuso. Cuando todo el cinturón rojo de Madrid vota a favor de Esperanza Aguirre hace una década, pese a los consejos del señor Arriola, que ha sido lo más nefasto que ha habido para la derecha española, bueno, pues esa es la lección que hay que asumir. Y bueno, Vox está en esa línea. Yo creo que el fenómeno es imparable. Va a gobernar, va a gobernar a nivel nacional, va a gobernar a nivel regional, va a gobernar en las principales ciudades. Y bueno, la clave estará en cómo se quedará. Este es un país muy avejentado y probablemente al PP le queda todavía mucha cuerda, pero que con Vox es absolutamente necesario una mayoría de gobierno, aún no tenga ninguna duda. Y que sigan con la extrema derecha, pues fenomenal. Eso hace ya muy poco daño, porque cada vez crece más. Es que, pues eso es típico del PSOE, pues vamos a seguir. Bueno, Ricardo. Bueno, pero el hecho de que crezca, que es obvio, no empece el que se someta a crítica y el que se diga lo que se está en desacuerdo. O, pues lógicamente, la política de género, que no quiere el partido Vox y que la política de género, es decir, que a quien matan esas mujeres, básicamente, los maltratadores, etcétera. Bueno, eso es una cuestión que se puede criticar de Vox, que dice que se mata también a los ancianos y a los discapacitados y por eso quiere una ley general, violencia de género. Yo creo que eso es criticable y marca distancias entre la izquierda, sin duda alguna, y Vox, ¿no? Entonces, desde luego que tienes toda razón. O sea, yo comparto contigo el criterio de que al demonizar a Vox, lo que se procura es que Vox tenga muchos votos. Pero algo pasa con la ultraderecha, porque en Europa y no solamente Francia, realmente existe esa precaución con la ultraderecha, esa precaución con Orbán, por ejemplo, en Hungría, también con Polonia. O sea, que hay una parte de Europa que lo de la ultraderecha no le gusta mucho o tiene muchas sospechas sobre realmente a dónde van estos movimientos, de verdad, a dónde van estos movimientos. Entonces, en el caso de España, evidentemente, bueno, Macron, por ejemplo, acaba de decir, y está diciendo ahora en el debate, está demonizando a Lepin, a la candidata, y dice que es una candidata ultraderecha, que esto pone en duda el proyecto europeo, que esto va en contra del proyecto europeo, que se carga Europa sin duda alguna. Por tanto, realmente algo tiene la ultraderecha, digamos que hay fuerzas políticas y también personas, están movilizando eso en Francia muchísimo, digamos, otra vez para que no salga Lepin. Por tanto, hay algo en Europa, digamos que la ultraderecha no gusta. Pero una pregunta, ¿tú crees que hacer un cordón sanitario o proponerlo no es ponerle un cordón sanitario a la democracia misma? O cómo, o sea, si la democracia... Hasta aquí estaba describiendo yo, hasta ahora ya dice, ¿y cuál es tu opinión? Yo creo que es muy inoportuno el criticar de esta manera descalificado todo lo de Vox, porque Vox es una fuerza, digamos, legal. Yo acudo a la legalidad, si hay un abogado importante, acudo a la legalidad. Entonces, tan legal es Bildu como los señores de Vox y los señores de Esquerra Republicana, y si están cometiendo delitos, lléveseles ante la justicia. Y mientras tanto, Vox tiene todo el derecho del mundo a formar parte de este gobierno. Y digo más y termino. Será positivísimo que Vox gobierne. Será positivo porque podrá encontrarse críticas reales al día a día de lo que hacen estos señores. Si hacen una ley de esta manera, pues esto es de Vox. Oye, también Podemos venía con un empuje extraordinario, y hoy en día Podemos tiene el 10%, el 9% o lo que tenga. Podemos, ahora hablaremos de Podemos que se está yendo por el subyendo. Entonces, no hay cosa mejor que poner ante la ciudadanía políticas y hechos para que la ciudad diga, oye, ¿sabes qué te digo? Esto de Vox es lo que yo creo que va a pasar. O sea, esto de Vox, madre mía, se le ve el plumero. Y entonces va a ser la democracia, ojalá, ojalá lo sea, la democracia la que desaloje a Vox del poder. O a Sánchez del poder también. Bueno, en el caso mío, evidentemente no. Lo que los votantes decidan. Aprovecho para decir a Inda, gran amigo, que hombre, cuando dice, lo tengo aquí apuntado, dice, como hombre de bien o como personas de bien, lo que quiero es que gobierne el PP. Bueno, también yo soy persona de bien, evidentemente, y prefiero que gobierne Sánchez. En el fondo usted prefiere que gobierne el PP si es persona de bien. No, Fernando. No hay nada mejor que tener a dirigentes de un país ineptos e incultos. Es decir, porque el defecto de denominar lo que es extrema derecha o extrema izquierda, la etimología viene de la palabra nazismo. Y eso, o el fascismo, mejor dicho, el fascismo, Benito Mussolini. Y como no tienen la capacidad de poder, digo la entelequia, y porque aparte los gobiernos socialcomunistas, si hay alguien que mejor maneja la propaganda y la imagen de un gobierno, son gobiernos ellos, saben perfectamente manejar el tempo de cada acción, que cualquier partido, ya no solo, porque hasta hace relativamente poco, estábamos viendo Dobermanes en la televisión, cuando hablaba algún ministro del PP, del gobierno de José María Aznar, y salía un Doberman. ¿Recuerda usted, señor director? Perfectamente. Con lo cual ya era también extrema derecha, no. Los partidos socialcomunistas, como el que actualmente nos gobierna, manejan, si hay algo que son extraordinariamente buenos, es manejando la publicidad y la propaganda. Y lo siguen haciendo siglo tras siglo. Y está comprobando. El problema está en que, claro, nadie se preocupa en saber el origen de la palabra fastio, el fascismo, Benito Mussolini. Y este es el problema que aquello trae ahora, es decir, que cualquier circunstancia en la que se ve un escrache a un determinado político del Partido Popular, pues se lo ve como aplausible. Como jarabe democrático. Efectivamente, es decir, la democracia le da su reprimenda al malo. Cuando es al contrario, es una agresión fascista. Es decir, con lo cual, ahí está clarísimo. Es decir, que el señor Macron demonice a Le Pen es lo normal. Es decir, hágalo usted democráticamente, desde la posibilidad de que le haga usted Dios o quien sea, o la República, el Luis XV, el Rey Sol, para poder hablar y convencer a sus seguidores. Pero no demonizando a lo que tiene enfrente, que se le va a comer muchas... O sea, estoy seguro, no a lo mejor en estas elecciones, porque lo va a tener más complicado, pero tarde o temprano no. Y como antes decía, o refería don Ricardo, es decir, en Europa no es que venga la extrema derecha, es que en muchos casos es la derecha, la derecha del Doberman. Es decir, que ahora es extrema derecha porque estamos hasta las narices de los telecincos, de los mediapros, de esa facultad que tiene el gobierno en determinar qué medios de comunicación son los adecuados para decir lo que a ellos les interesa. Y encima, cuando lo repiten, lo que decía Joseph Goebbels, cuando una mentira se repite más de cinco veces, ¿en qué se convierte? En una verdad, pero es lo que usted ha dicho antes, es el agitprop inventado por los bolcheviques. Usted es un experto al respecto, cuéntenos. No, mi especialidad... Lo ha estudiado mucho. Mi especialidad, sí, mi especialidad en el nacionalismo, que yo estudié mucho este tema, vamos, lo sigo estudiando, hay un libro que le recomiendo para el señor Victoria, que es un libro de Lía Grenfell, que es una de las grandes autoras en las que establece cómo surge el marxismo de todo el nacionalismo alemán. Es decir, esa idea de intentar generar un país nuevo, la nueva Jerusalén, que está muy imbuida en el nacionalismo alemán, que viene, además del pietismo, es que es muy complicado de elaborar en tres minutos. Pero vamos, le recomiendo ese libro, se llama Nacionalismo, cinco rutas para la modernidad, algo así, de Lía Grenfell, es un libro carísimo en español, pero muy barato en inglés. Si lo leen en inglés, en español es imposible de caro. Ahí, en el capítulo dedicado a Alemania, hay una veintena de páginas dedicadas a cómo, filosóficamente, cómo el marxismo nace del nacionalismo alemán más, digamos, profundo, que luego deriva en el nacionalsocialismo cuando cae en manos de... y todo viene de Hegel y todas estas historias. Pero bueno, pero volviendo a España, que es más pedestre, hay que recordar que el socio en el Parlamento Europeo es un partido tan absolutamente homologable como es el partido Tori. Yo leo mucho lo que sale, es un partido que hay que seguirlo, hay un discurso que yo recomiendo del que iba a ser heredero de Boris Johnson, de Sunak, del ministro de Hacienda, absolutamente fascinante, que se acaba de publicar en la web del gobierno británico y ahí Vox es puro turismo en España, es un partido conservador con una grandísima visión social y yo creo que eso está calando en el electorado, por mucho que te insulten y te hablen de extrema derecha, no te saluden, esas cosas, bueno, eso es lo de menos porque eso pasará y la política se viene llorado. Yo creo que es un fenómeno imparable en Francia, hombre, en Francia se habla que Le Pen puede sacar hasta el 45% de los votos, yo creo que Francia tiene un problema estructural si piensa que la mitad del país son una pandilla de fascistas, o sea, ojo, mucho voto de Melenchon va a ir a votar a Le Pen, el minuto, el debate no lo es... Va a ganar Le Pen, yo creo. ¿Qué? Yo creo que gana Marine Le Pen. ¿Tú crees que gana la Marine Le Pen las elecciones? Yo tengo familia allí. ¿Sí? Mi familia es... Y le han comunicado que todos van a votarla. No, mi familia es de izquierdas, naturalmente, se va a abstener, no va a seguir el juego ya... se abstiene, perdona, eso me interesa muchísimo, o sea, tu familia que es de izquierdas se abstiene... Si no vota Melenchon. Entonces, lo que se... Son votantes de Melenchon, entonces no quieren seguir ya... Lo que se dice que va a haber una caída brutal en la participación, ¿tú crees que va a ser fundamentalmente el voto de izquierda para que entre el EPE? ¿Usted cree que la teoría del mal menor no va a funcionar? Ya no. Bueno, es que Macron ha sido... Macron ha sido... Yo creo que la legislatura de Macron ha sido especialmente gris, ha sido bastante nefasta, vamos. Pero como la izquierda quiere frenar a lo que llaman extrema derecha, solamente les queda una opción que es votar a Macron. Llega ya un momento, por lo que me explican y yo creo que les comprendo bien, claro, el voto útil, digamos, pero bueno, el voto útil ya es que en Francia, y claro, las cosas andan revueltas desde los chalecos amarillos, porque no hay que olvidar que los chalecos amarillos salen de la Francia interior, de la Francia, digamos, rural, por ahí... Hüllebec, Hüllebec es un autor interesantísimo para entender la evolución de... Entonces esta gente ya lo que no compra es, digamos, el macronismo que en definitiva son las ciudades, otra vez. Y entonces esta gente dice, bueno, nosotros... La juventud está muy en la izquierda, hay que decirlo, realmente el Mélenchon, ese 22, 3% es mucho de juventud, mucho voto joven, está ahí, pero... Oye, la catástrofe de Hidalgo como la... Yo no acabo de... ¿Tú crees que hay una deriva en que se puede copiar en España de eso, no? No, yo creo que no, por el PSOE es... Podemos dedicar otra vez a otros programas si quieres, Javier. El PSOE es otra cosa. El PSOE estuvo a punto de desaparecer, entró en concurso de acreedores, incluso, ¿no? No digo no, el PSOE, el PSOE francés llegó a entrar en concurso de acreedores, el PSI desapareció. Sí, sí, desapareció. En Italia, por la golfería de Brecht, de este hombre, ¿no? Sí, de Craxi. De Craxi. Y nunca fue un partido importante en Italia, lo sabemos, en Italia el Partido Comunista... Pero el PSOE fue fundamental en Francia. En Francia, sí. Y entonces Francia ya con la deriva es tremenda, porque los jóvenes, o sea, los padres han seguido votando al Partido Socialista antes de esto, claro. Pero los hijos ya se cambiaron a Mélenchon. Bueno, ha pasado lo mismo con Podemos. Con Podemos aquí, eso es. Pero yo creo, sobre el PSOE tengo una teoría que está muy imbricada en la sociedad española, muchísimo. O sea, hay agrupaciones del PSOE, que esto en el PSF, lo conozco, en el Partido Socialista francés, ellos nunca han capilarizado de esta manera. Estaban en las ciudades, pero no han capilarizado. Pero es que aquí en España hay agrupaciones del PSOE pues hasta en poblaciones de 600 habitantes. Bueno, y luego tienes las dos Españas que sí que funcionan, los dos corazones de España. Eso desgraciadamente es una realidad. Eso lo he estudiado yo muy a fondo y el PSOE representa muy claramente una de ellas. Sí, sí. Por eso el fracaso... Que se generen marcas como Podemos o lo que sea. Sí, eso es un fracaso anunciado de Podemos y el intento de... Otra cosa es que esté bien para el PSOE que haya una Yolanda Díaz, podríamos decir, fuerte, porque eso le podrá ayudar. Pero no cabe duda que en España el comunismo yo creo que no tiene sitio y será en todo caso el PSOE toda la vida. No veo al Partido Comunista o sus inventos de Izquierda Unida, Podemos, detrás de esta Partida Comunista... Bueno, como ahora hablaremos de la crisis de la izquierda, completemos el asunto este. Podemos dar por finalizado entonces el agitar el espantajo de la extrema derecha con respecto a Vox. Su bautismo... A los simpatizantes yo creo que cada vez nos molesta menos. Pero su bautismo entrando en las instituciones, en la administración de Castilla y León, va a suponer ya que a utilizar este asunto. Pero vale la pena decir que como continúen usando este talismán, les va a continuar yendo mal. Y yo diría que hay que estimularlos a que continúen con ese estribillo para que les siga yendo mal. Hay que decirle a Feijó que se aclare. Porque al final... Pero eso es imposible. Eso regionalmente es imposible. Es el líder del PP y no va a hacer... Pero regionalmente es imposible. Lo ha hecho muy bien porque él tiene que defender lógicamente la postura del PP, no la de Vox. O sea, ¿quién estaba allí en la toma de poder? Estaba Santiago Abascal, que es el que tiene que estar cuando no había dicho nada. Y quién ha estado? Don Santiago Abascal. Y no ha estado el PP, ha estado Isabel Díaz-Peyruso. Sigue el lío ahí. ¿Cómo interpretáis la presencia de Don Mariano Rajoy ahí? Eso es lo que a mí me tira profundamente estupefacto. Mañueco es importante para Rajoy, ha sido muy importante. No, no, no. Mañueco... Yo creo que sí. Mañueco estaba enfrentado a Pablo Casado, pero él venía de... Lógicamente, por su familia... Del sorallismo. Estaba del sorallismo, sí. Sí, no, porque hay que apinta entonces allí. Es que es lo que no entiendo, pero a mí como no para de sorprenderme, pues es que no... Lo que no ha sorprendido es que estuviera Santiago Abascal, que es lo normal. Es decir, que lo normal. Y a mí tampoco que esté Díaz Ayuso. O sea, que esté Ayuso me parece coherente con Ayuso. Ayuso necesitaba su minutito de gloria, que lo ha hecho muy bien, lo del socialismo free y todo. Ella sabe que tiene... Ha acuñado un término que tendrá fortuna. Sí, fue bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy Miguel Ángel Rodríguez, eso está muy bien. Acordaros que desde Génova le dijeron que sí podía echar una mano a Mañueco y en los últimos momentos de la campaña se fue aquí nuestra heroína para apoyar ese movimiento. O sea, con lo cual... No fue muy bien, perdóname. Bueno, Mañueco es presidente, ¿no? No fue muy bien porque no ganó con mayoría absoluta, que era el reto. O sea, que no fue muy bien. ¿Quién es el presidente? Pues eso. Será heroína para algunos, pero para Feijó ya puedo adelantaros que no es heroína. Eso ya es muy bien. Para Tudanka está claro que no. No ha resultado de gran ayuda, sin duda. A ver... Pero bueno, hablemos de la izquierda porque la crisis es mayor de lo que muchos puedan suponer. hay una auténtica fractura en el seno de Podemos. Hay gente que lo intuye, pero la redacción de los intocables ha tenido acceso a ciertas informaciones de fuentes internas del propio Podemos, lo cual nos hace asegurarles de que las hachas de guerra están desenterradas. Una pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado el más potente del mercado y su sistema de ionización conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia nos hemos visto confinados, recluidos en nuestros domicilios con muchísimas obligaciones que se nos acumulaban. Que si atender a los niños, el teletrabajo, la compra, las labores caseras, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 914460000. Quédate en casa con Calm Plus es de Mundo Natural. La izquierda española tiene sus propios problemas y en Podemos parece ser que se está desatando la disidencia interna. Según ha podido saber la redacción de los intocables de fuentes del propio partido la ambición de Yolanda Díaz de convertirse en líder de una nueva plataforma de izquierdas choca frontalmente con las maniobras que está haciendo Pablo Iglesias que apuesta por Ione Belarra. El estallido definitivo fue a raíz de esas palabras de Pedro Sánchez en la entrevista que le hicieron ayer en Antena 3 en la que dio por sentado que una coalición del PSOE sería no con Podemos sino con la opción liderada por la vicepresidenta. Creo que si nos ha quedado claro algo y todas las encuestas además lo indican es que al fin de cuentas lo que vamos a es ir a fórmulas de gobiernos de coalición y aquí hay dos opciones o gobierna hay un gobierno de coalición progresista liderado por el Partido Socialista con lo que representa el espacio de Yolanda Díaz o gobierna el Partido Popular con la otra derecha. Estas palabras de Sánchez no gustaron nada a Pablo Iglesias que veía como los dirigentes y las siglas de Podemos el partido que él creó se diluían en una nueva opción y no tardó en decir que si Yolanda Díaz es ahora alguien es gracias a Podemos y que cuando él la nombró heredera se equivocó. Si precisamente nuestro espacio político cuenta con una figura con una proyección espectacular como Yolanda Díaz es porque hubo un núcleo de dirigentes de Podemos dijeron gobernar 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 o gobernar y el resultado de eso es que existe Yolanda Díaz. No tengo claro que fuera lo correcto quizá lo que tendría que haber hecho es dejar en manos de los partidos para que organizaran unas primarias eso hubiera sido digamos mucho más previsible y seguramente mucho más democrático que dar mi opinión es decir creo que esta compañera si ella lo decide debe estar al frente quizá me equivoqué quizá eso no fue un acierto. Yolanda Díaz no ha tardado en responder a este desprecio por parte de Pablo Iglesias y ha dicho que no es él quien fabrica los liderazgos sino la gente. Bueno yo creo que los liderazgos en último extremo los decide la gente los decide la ciudadanía y yo lo dije en una entrevista hasta mañana estoy ahora mismo acompañada de muchísimas personas a las que respeto y quiero pero permítanme ayer estuve con Martín Noriega con Xulo Ferreiro con la profesora Marta Lois y con otros amigos y amigas y no tengo más que agradecimiento si pienso en la historia de nuestro país estoy convencida de que el cambio político en España empezó en Galicia por tanto no tengo más que agradecimiento cariño y desde luego sí que creo que los liderazgos los deciden afortunadamente la gente y la ciudadanía todo empezó en Galicia ha dicho hoy Yolanda Díaz en Santiago de Compostela se refiere a ese nunca más del 2002 que supuso el inicio del fin de 15 años de Manuel Fraga en la Junta se refiere a esa confluencia de Anova y Esquerda Galega que ella coordinaba para presentarse a las elecciones de 2012 se refiere a esas elecciones de 2012 en la que el propio Pablo Iglesias trabajó de asesor de esa alternativa de Esquerda Galega bueno don Ricardo usted que es un experto en la izquierda española díganos vamos bien orientados con la información que hemos recibido claro la pista la ha dado Yolanda Díaz en el sentido de que todo empezó en Galicia ahí tiene razón hasta ahí tiene razón incluso Pablo Iglesias que no veía si había agua en la piscina ahí es cuando vio trabajó de asesor para alternativa galega de Esquerda en esas elecciones de 2012 con esa confluencia entre Anova y la izquierda galega liderada por la propia Yolanda Díaz le ha mandado un recadito a Pablo Iglesias le ha mandado un recado ingrato porque evidentemente yo creo que sabe Pablo Iglesias que uno de las fortalezas de la izquierda del PSOE está en Galicia esto no cabe duda entonces sí es verdad que Yolanda Díaz está tardando demasiado en definir y esto pone nerviosos por supuesto una Galicia en la que por cierto Feijóo ha desterrado a Podemos del esquema parlamentario no solo eso les ha destruido y al BNK quiere decir que hay la mayoría clara clara de Feijóo pero la izquierda del PSOE tiene un problema de fragmentación grave pero algo más grave aún tiene un problema de definición porque si los que siguen huérfanos podríamos decir la extrema izquierda sí que sigue huérfana porque creo que no representa Yolanda Díaz a esa extrema izquierda sí representa a una parte de la izquierda ¿qué le parece lo que dijo antes ayer Pedro Sánchez? aquí o gobierna el PP con la extrema derecha o nosotros con la alternativa de Yolanda Díaz un mazazo en la cara también a los de Podemos totalmente son deseos de Sánchez que es construir una cosa con Yolanda Díaz que dice él que tiene mucho tirón y entonces con Yolanda Díaz puede establecer todavía esta coalición que está permitiendo gobernar pero lo que sucede es que Yolanda Díaz realmente como ella dice hay que tener al pueblo detrás realmente el pueblo su pueblo de extrema izquierda quiera Yolanda Díaz de líder esa esto yo lo pongo en duda es complicado porque Yolanda Díaz su perfil es más digamos de PSOE a la izquierda pero no define a todos estos anticapitalistas a esta extrema izquierda de la calle esta extrema izquierda bien que se manifestaba ella con las mareas cuando era morena llevaba el pelo corto y no vestía de Chanel ¿se acuerda usted? sí, sí, me acuerdo pero esas mareas yo creo que no las seguirían ahora, fíjate no las seguiría entonces Sánchez desea en este programa hemos mostrado fotografías de ella aguantando pancartas acompañadas por los del BNG el bloque manifestaciones en la calle sí, pero ha cambiado ha cambiado eso por eso es lo que ha evolucionado eso es lo que ha pasado eso es lo que ha pasado que yo creo que esa extrema izquierda que está en la calle que ha estado en en la insumisión que ha estado desde luego en el 15M yo creo que no la ve a ella como líder de ese movimiento porque ellos son mucho más radicales y entonces les va por supuesto por Iglesias les va gente Yone Belarra incluso que es radical este grupo sí que le va a esa gente esa gente de extrema izquierda que es la que llevó realmente a Podemos a donde ha estado esa gente de extrema izquierda yo creo que se ascendía con Yolanda Díaz así que sí que tiene un problema ese espacio y por tanto tiene ese problema Sánchez si no cuenta con unos 35 40 diputados a su izquierda Sánchez no será presidente de gobierno Don Luis Asúa Yo la geografía de la izquierda española la tengo es un lío absoluto yo creo que esta mujer el problema que tiene es que le falta fuste ella tenía pues un poco lo que está diciendo Ricardo que yo creo que es un análisis brillante pensaba que iba a ser una especie de una mezcla entre Podemos perdón Pablo Iglesias y Arrejón vestida de Chanel y al final ha resultado ser una especie de no sé qué decir de Carmen Calvo II o de una cosa de muy poco fuste muy entregada a Sánchez con muy poca presencia en los medios y en el Parlamento yo creo que al final pues bueno el globo se ha descuajeringado esa es mi visión política no tengo ni idea yo creo que la geografía esa que tú hablas Ricardo lo único que sí que te pongo un pero es que toda esa gente que dices tan radical y demás a lo mejor en algún sitio en Cataluña a lo mejor son más pues con la CUP son algo más tienen algo más de números desde luego en Madrid los números de esa gente son muy muy pecos hace mucho ruido muchísimo ruido pero son poquísimos o sea yo he tenido responsabilidades de calle como dice Javier y de regionales y te advierto son muy ruidosos pero cuando votan son poquísimos poquísimos entonces yo creo que el problema que tiene el voto de Carmena estaba ahí no pero el voto de Carmena pero Carmena no es de esa gente Carmena Carmena se coge a Murgui que viene de ahí pero Carmena es una especie de socialdemócrata con una pero no es los votantes identificaron a Carmena pero Carmena toca una tecla desde un liderazgo mucho más transversal y luego sí mucho más transversal y luego con una catástrofe la que se carga a Esperanza Aguirre es Montoro cuando le perdón no lo he dicho muy borro muy borro cuando le filtran la declaración la declaración de la renta que pierde yo estaba ahí que pierde en los en los trackings pierde 20 puntos entre la gente mayor lo que no podía soportar la gente mayor es que una jubilada como ellos tuviera esos ingresos esa fue la clave de esas elecciones veintitantos mil votos que es que que dejan Esperanza fuera de la alcaldía yo creo que si sigue Joanda Díaz digamos en esta posición tan moderada para eso ya está el PSOE o sea realmente para eso ya está el PSOE no que si sigue con esa posición institucional moderada Joanda Díaz que para eso ya está el PSOE es que Joanda Díaz puede acabar perfectamente en el PSOE bueno pero entonces no vale para lo que quiere Sánchez pero ya no vale ella en este momento es la primera interesada en no alinearse con el PSOE puesto que se sabe en este momento la muleta de Pedro Sánchez es decir que si consigue articular una opción más a la izquierda del PSOE se convertirá en imprescindible para esa coalición tan necesaria para cualquier partido ahora que ese teórico bipartidismo ha desaparecido si si parece claro que hay cuatro fuerzas pero tiene que articular ese movimiento de izquierda será capaz retomando las palabras de Pablo Iglesias de que quizás se equivocó y retomando las palabras de Yolanda Díaz también referidas a lo mismo y mandándole un mensaje subliminal a Pablo Iglesias esto nos deja una lección que creo que es importante para los políticos y lo digo yo que he sido político y es que no hay peor enemigo que los que militan en tu propio partido porque los políticos no tienen o no tenemos amigos tenemos intereses y eso es lo que se manifiesta en el ejercicio de la política que digamos analizada digamos en un sistema macro te das cuenta que son el reflejo exacto de lo que sucede con los países los países no son amigos de otros países tienen intereses con otros países y la política se extiende a esos niveles y la política es como la guerra pero de otra manera porque no hay nada más parecido a un conflicto armado que un debate político de otra manera yo lo que hago significar es una cosa que aquí yo creo que nadie ha mencionado este señor Pablo Iglesias es un suaren es decir date cuenta que como no va a estar mosqueado como no va a estar enfadado cuando él ha propuesto como gallito de corral a las mujeres por las que ha ido pasando las ha ido colocando en cada ficha y no hay mejor patada en el culo que le dieron cuando le ganaron las elecciones en la Comunidad de Madrid que le echaron a los leones directamente por el que le nombró vicepresidente casualmente que es el presidente del gobierno actual que vive en Monclovia cuando Pablo Iglesias abandona el gobierno de Sánchez para convertirse en candidato en las elecciones madrileñas carne de cañón él había propuesto primero a Irene Montero como candidata ella dijo que súbete aquí y pedalea que de eso nada que yo no dejo el ministerio y él en un arranque de ira dice pues si es necesario ya voy yo mismo y me inmolo pretendiendo ser aclamado por sus huestes como el gran héroe que salvaba la formación y con esas ínfulas salió del gobierno pensando que él iba a ser el gran líder de la izquierda en Madrid y resulta que Isabel Díaz Ayuso le expulsó de la política y le cortó la coleta con una patada en el culo por eso muchas de las personas en las que están ahora mismo puestas yo creo que en este caso estamos hablando ahora mismo de Yolanda Díaz está clarísimo que tiene que tomar una alternativa porque sabe perfectamente si quieren seguir gobernando con quién se juega la partida de cartas las snipers están en manos en manos de un tramposo de un tramposo mentiroso compulsivo compulsivo un taur del Mississippi que diría Alfonso Berra pero aún así creo que Yolanda Díaz le quitaría votación a Pedro Sánchez claro es que aunque se vaya para la extrema izquierda se vaya para donde se vaya le va a quitar votación pero eso no sirve en la suma eso no sirve no sirve claro que no le quita Sánchez y no atrae a esa extrema izquierda a veces violenta que es la que vota Podemos y abstencionista porque el otro todo ese núcleo de extrema izquierda violenta le gusta un líder como Pablo Iglesias no le gusta un líder como Yolanda Díaz además en política se suma y se multiplica pero no se puede restar ni dividir es la política está claro que la suma hay que sumar hay que sumar y multiplicar a veces si se puede está claro que Sánchez solo no llega va a perder incluso escaños por lo tanto tiene que ser reforzado por otra fuerza política y esa fuerza política que tiene que tener 35 40 escaños imagínate que lejos está de eso Podemos tiene que ser un Podemos que agregue abstencionistas pero todo a su núcleo que le llevó a Pablo Iglesias a tener ese valor ese poder pues es gente realmente que está contra el sistema pero como usted dice don Ricardo esa izquierda más radical requiere un líder más canalla perdón de la expresión clarísimo un líder más agitador callejero evidentemente ver a una rubia oxigenada vestida de vogue por mucho pasado revolucionario que tenga te la vas a cargar señor no no pero si hablo simplemente de la evolución estética no representa a esa lucha callejera que hemos visto en el Podemos inicial que cabalgando las demandas del no nos representan del 15M se convierte en esa alternativa política pero Javier lo que sucede es que todos esos jóvenes que seguían esa corriente ya están madurando están creciendo se están volviendo maduros y se están dando cuenta que eso no funciona a la larga ya pero a la hora de votar si votan a una Yolanda Díaz como la actual es como si votan a esa socialdemocracia a esa la ocio y el martini la igoshi caviar esa izquierda caviar de niños bien que quieren parecer malos pero que no es en absoluto la izquierda combativa de la calle que pretendió ser Podemos y realmente ahí fue donde les llevaron el triunfo yo recuerdo las elecciones digamos que gana Zapatero y estamos hablando del mismo público atentos atentos quien le da el poder a Zapatero es muy claramente es la gente de la calle la gente de extrema izquierda porque los votos digamos del PSOE solos no habrían llegado nunca a llevar Zapatero al poder y fueron y en la noche aquella os acordaréis perfectamente después de los criminales atentados del 11M y ya se celebran por fin las elecciones aquella noche Madrid estaba increíblemente lleno de cacerolas os acordáis aquel símbolo se movilizan con el 11M agitando y entonces el 11M llevó a que la extrema izquierda acusó a Aznar y a Rajoy desde luego como que eran los culpables del 11M pero eso fue mérito de Rubalcaba y sus SMS sería mérito de Rubalcaba pero quien salió a la calle quien salió a votar y le dio la victoria y le dio la victoria ahí yo discrepo que saca la calle a la gente es Aznar o sea lo que a Aznar se le viene en contra es la manifestación cuando se monta la manifestación que tenía que estar en la organización estaba en la internet de Madrid digo pero ¿cuál es el lema? no había lema sacamos a la calle a la gente sin lema entonces ¿contra quién chillamos? y empezaron a decir bueno contra la ETA espérate todavía no está tan claro esto entonces esa movilización fue clave para que la gente se movilizara para votar ese mérito es de un Rubalcaba que acuña el no nos merecemos un gobierno que nos mienta y que a través de pero algo estaba pasando Javier porque yo recuerdo esas elecciones que nosotros el domingo antes nosotros teníamos un tracking y el domingo antes nosotros teníamos 19 diputados en Madrid y con Rajoy queríamos llegar al 20 Rodrigo Rato estaba todavía era el que más o menos mandaba en Madrid de hecho y el tracking nos daba que estábamos peleando el 17 o sea nosotros tres días antes o cuatro días antes de los atentados el domingo teníamos ya todas las alarmas puestas porque no iba la campaña iba desastrosa no iba bien entonces algo estaba pasando en la calle yo creo que había muchos problemas con Aznar con la salida de Aznar sin duda algo pasaba pero está claro que el 11M fue definitivo el 11M el 11M y la manifestación Javier la manifestación fue tan importante como el 11M y la idea de la extrema izquierda de ellos no volvieron a votar luego o sea a Zapatero ya lo abandonaron pero esos momentos puntuales contra la derecha contra tal son la movilización de esa extrema izquierda y de ahí es la que lleva Zapatero a ganar saltamos al 15M de ahí saltamos al 15M al movimiento de los indignados a la maza a la puerta del sol no consiguen el poder ahí no nos representan no pero ahí es el caldo de cultivo en el que efectivamente este Pablo Iglesias consigue enhebrar el hilo en esa aguja pero fíjate que al 15M ninguno de los líderes de Podemos va no lo ven los líderes de Podemos una de las cosas que yo llevaba la pies en esa época y toda esta gente estaba allí y nos tenían interlocutores una de las cosas más curiosas es que ni se apuntan al 15M porque no lo ven les parece demasiado anárquico es curiosísimo pero luego cuando ven la fuerza del 15M que era bastante espontánea se ponen en la primera fila de la manifestación Pablo Iglesias no se acercó a Sol ni a Rejón ni a Chenique que no nos representan es Soto el famoso Soto de Madrid es el único que está por allí pero ni la ni como se llama esta que tiene un talento descomunal la profesora de marketing político iba a decir Dancausa pero no es Dancausa Carolina Vezcansa esta chica que es magnífica con una capacidad de marketing político genial tampoco lo ve porque la élite de esa izquierda que tú estás perfectamente señalando que es muy madrileña además es fundamentalmente Madrid estamos hablando de un fenómeno de Madrid no es capaz de verlo hasta el último momento cuando dicen oye que es que todo el movimiento social se está llenando de gente los ocupas todo esto se está llenando esto hay que liderarlo y entonces es cuando Pablo Iglesias porque Pablo Iglesias lo primero que hace es decir irse a Izquierda Unida es decir liderarlo vosotros recordar aquella época y dice se va a Izquierda Unida y Izquierda Unida y dice nosotros somos el establishment déjate de rollo con esa gente no voy a ningún lado y entonces Pablo Iglesias se mete en el hueco hace la famosa aquella ¿cómo se llamaba? el voto con la coleta ¿os acordáis de las elecciones europeas que no tenían ni logo? la papeleta el logo era su cara era su efigie con la coleta porque no habían sido capaces de generar ni un logo todavía y entonces de repente pum sale por explosión que es lo mismo que pasó con Vox en Andalucía que el partido no se quería presentar y Javier Ortega dijo hay que presentarse hay que presentarse como sea se presentan y de repente se encuentran con 12 diputados o sea esas cosas eso es lo que está pasando eso es lo que yo quiero decir al final mi conclusión perdonad que es un poco latoso es que algo está pasando en la sociedad española algo está pasando yo creo que y este algo no es Feijol que lo está viendo el que lo está viendo es Vox fundamental estoy absolutamente de acuerdo yo creo simplemente para apuntar porque habéis dicho todo ya con lo cual me habéis dejado ya pero sí que el movimiento ese nació acordaros principalmente por el tema del absolutamente de la falacia no eso todo lo que no les dejaban hacer fotocopias era un problema de la ley de ellos se van al 15M y se plantan allí la primera reivindicación es que había una ley de fotocopias que no les dejaban fotocopiar lo que quisieran y copiar lo que quisieran ese es el embrión del 15M y sobre todo con las pensiones bajando con unos problemas sociales brutales y estos como eran fundamentalmente universitarios y chavales muy jóvenes lo que querían era una ley que se estaba sacando el 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 los pirateos de obras editoriales se ponían la ley pues esa fue la la primera gran reivindicación del 15M fue eso luego la habrán inventado habrán dicho que era todo rollo y luego para denunciar la corrupción que había tan sumamente clara y definida del partido popular en aquel momento eso fue instrumentalizado posteriormente pero también él se puso de manifiesto aparte a través de ese alguien se encargó de insuflar ese mensaje pero no el origen fue el perroflautismo puro y duro puro y duro pero que no estaba liderado en aquel momento por ninguno de los que estaban ahora mismo pero lo que sí quería hacer luego había animalistas porque era la fe de San Isidro y entonces de repente se ponían en el en el en el suelo y es que estaba ahí todo el día en el suelo pero por razones porque estaba en tenía la consejería estaba en el medio ambiente estaba en Alcalá y tenía que ir mucho sol y entonces de repente andabas por la calle te encontraras unos tíos ensangrentados que estaban protestando contra la fe de San Isidro que estaba a punto de empezar por eso se llama 15M yo lo que simplemente quería hacer la reflexión anteriormente era por una cosa clarísima es decir la situación que ahora mismo que tiene la extrema como ellos dicen catalogan o la extrema izquierda o la izquierda más radical en este país se debe preocupar y es preocupante y yo entiendo que este señor esté lógicamente enervado esté mosqueado y esté y esté pues bueno pues una situación de disgustado por una sencilla razón porque es que ya no solo votan los votos esos útiles que en su momento que eran transfugas y podían pasar de un lado a otro de ciudadanos ya no existen y ya no solo no votan esos a Vox sino que votan también hasta los propios partidarios del Partido Socialista es decir gente que está completamente en contra de la política que está haciendo este país no hay nada peor sobre todo que jugar una baraja una partida de cartas con alguien que es tramposo es decir yo no sé bueno pero política esto no te doy la razón para nada o sea la política es trampa es trampa pero puede ser oculta pero puede ser no oculta pero ya que estamos en confianza vamos a hablar pero me imagino que habrán leído a Maquiavelo no dicen una verdad claro así les va pero escucha se arrepienten de todos los y defienden lo contrario con una elegancia extraordinaria pero vamos el PP el PSOE todo el mundo o sea es que la política tiene algo de eso porque si no si es muy estricta la política y no es flexible la política llegamos al enfrentamiento personal por eso la política es dúctil pero eso es bueno eso no es que tenga la flexibilidad y por supuesto ese tipo de elasticidad por supuesto lo entiendo pero tú solo tienes que ver o vosotros solo tenéis que ver a los gobiernos que ha tenido este señor el señor que está ahora mismo en Moncloa es decir que donde está el señor que venió a recoger las maletas de Dalsi de Venezuela este señor ha desaparecido del combate donde está la viceministra donde está la gente que él mismo ha puesto a designado en su propio gobierno que se supone que son gente de confianza yo entiendo que tenga es que con esa minoría yo voy a ofender un minuto a Pedro Sánchez en público con esos números que tiene en el parlamento abraza a la gente cada 15 días le dice a uno oye venga te vas a abrazar en todo caso no se le podría comprar un coche usado a Pedro Sánchez no, no, no si ya lo dijo lo dijo eso no es malo eso no es malo pero se engañó se engañó a todos los afiliados del PSOE engañó a todos los afiliados del PSOE joder que no no, que no, que no ya lo verás que no será todo lo que queráis será todo lo que queráis pero ha demostrado ser un maestro de la política Pedro Sánchez un tío al que tiran por la ventana de la calle Farraz y que malherido atraviesa el desierto vuelve a entrar por la puerta de la calle Farraz sube hasta la última planta se convierte en el dueño la mina de todos los demás consigue llegar al gobierno como no ha llegado a nadie utilizando una moción de censura que jamás había funcionado en este país haciendo pactos con quien hiciera falta contando con un PNV traidor que acababa de aprobarle unos presupuestos a Mariano Rajoy y dos días más tarde le estaba dando la puñalada de votar en favor de esa moción de censura laminando el grupo parlamentario eliminando todos los enemigos que le han surgido toreando con la más fea y quemando a un ministro en cada ocasión sin ningún tipo de complejo y haciendo pactos con quien sea en las circunstancias más absolutas sin tener nunca mayoría absoluta y sigue ahí en el poder y nadie me puede nadie lo ha descrito mejor que ha ido Javier y ante ayer decía pero el culpable es tu amigo ante ayer decía que hasta diciembre de 2023 no convoca elecciones Javier pero el culpable es tu amigo Álvaro Rivera el del Butano porque tenía que haber hecho un gobierno con Sánchez y haberlo moderado y no de este disparate absoluto bueno pero ahora la culpa es de aquel no ya sabes que hay culpables y responsables en política lo ha definido el director pero el culpable lo ha definido el director de este programa pero es que si luego encima tienes la capacidad ya no solo de poder que es que es de mérito es de mérito realmente y una obra magistral el de donde viene este señor hasta donde está ahora mismo y escucha y todavía no hay visos de cuando va a anunciar la selección es decir ya ha dicho ya ha dicho que en diciembre de 2023 hombre entiendo que quieras bueno pero eso es lo que es mentiroso no se le puede creer tampoco con lo cual será en enero de 2024 correcto no pero agota seguro agotará el semestre de presidencia española de la unión europea que es el segundo semestre del 23 va a estar seguro y teniendo las que convocar en diciembre todavía le pegará una patadita y nos sigamos a enero del 24 ojo que el jefe de Ricardo decía Ricardo es perdona decía una cosa yo recuerdo una frase que decía Felipe González dice yo soy como Col como Col pierdo todas las elecciones menos la importante que eso lo decía lo decía tu jefe eso que se llevaba muy bien con Col por cierto muy bien muy bien muy bien bueno mi jefe directo era Almunia pero estaba por ahí en el mismo gobierno que ha sido el señor como una copa al pino pues la verdad es que tiene esta capacidad y sobre todo que es que ahora se le está volviendo en contra porque está viendo que ya no le sirve lo de las campañas políticas de la extrema derecha en su momento el Doberman valió porque Doberman y estas cosas valen para desde el punto de vista mediático tú que has estado en la pero me reconocerán ustedes que es un fenómeno digno de estudio en las facultades de política en el periplo de un Pedro Sánchez que expulsado por su propio partido consigue reconquistar no solo su feudo sino asaltar el gobierno y mantenerse en el poder sin haber tenido nunca mayoría absoluta es decir siempre con acuerdos con lo más extraño que pudiera encontrar pero es como un alpinista que se agarra a cada resquicio para ir alcanzando la cumbre igual que te reconozco lo que dices yo creo que el sabio pueblo español está hasta el gorro no no si no lo pongo en duda pero es que en mis palabras no quiere usted ver nada bueno con respecto a su política simplemente estoy poniendo de manifiesto su capacidad y su prevencia política es un hombre es físico es el líder físico todo esto es físico su capacidad es física él no tiene intelectualidad por eso el asusta Santiago Abascal que también es físico claro otro gladiador pero tiene mucho más pensamiento detrás y sobre todo porque yo creo que a partir de ahora después del gobierno Sánchez yo me imagino que la facultad de aquí estáis politólogos aquí sobra yo aprender únicamente a coger polígrafo y apuntes es decir que a partir de ahora se estudiará después del gobierno Sánchez al príncipe de Maquiavelo el príncipe Sánchez no, Mitterrand era mucho más potente bueno, escucha pero habrá que estudiarlo por lo menos hay una yo recomiendo el Youtube de Sirac Mitterrand cuando Sirac le dice protesta porque le está llamando primer ministro no, le está llamando le está llamando y entonces le dice no, no yo soy el presidente de la república yo soy el presidente de la república no se pone jamás en punto igual Mitterrand era otra cosa era muchísima más categoría y luego el sistema te deja porque el sistema es presidencialista en fin tenemos mucha tela que cortar señores toda la que quieras don Ricardo Martín muchas gracias por habernos acompañado e iluminarnos con su amplio conocimiento de la izquierda española que nos ha dibujado el mapa adecuado que debemos seguir gracias Pablo Victoria por haber estado con nosotros gracias por invitarme muchas gracias don Fernando Fánego por acompañarnos muchas gracias gracias don Luis Asúa también por estar un día más siempre es una gozada estar aquí gracias también a todos ustedes por habernos acompañado un día más y no se vayan lejos que ahora les dejamos con un clásico el ladrón de Bagdad sí efectivamente uno de esos maravillosos cuentos de las mil y una noches en las que compartimos las peripecias de ese ladronzuelo que se tiene que enfrentar a mil peligros para conseguir esa magnífica rosa azul que le permitirá conquistar el corazón de la heroína de la hija del sultán de Bagdad que disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en los intocables de las mil y una noches Gracias.